Porque ya teníamos ganas de ver esta imagen y hoy ha llegado el día, por fin ha reabierto el Caminito del Rey, no hemos querido perdernos este momento y desde luego ha merecido la pena. Vean que buen paseo y sobre todo seguro porque se han extremado las medidas para evitar aglomeraciones y respetar por supuesto el protocolo anti-COVID. En el Caminito del Rey y con todo lo que eso rodea, hoy Juan Carlos González. Había muchas ganas de reencontrarse con él y hoy por fin reabre al público. Justo acabamos de terminarlo. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bonito. Había poca gente, nos hemos sentido afortunadas porque había poquita gente y hemos podido parar, hacer fotos sin que nadie se colapse. ¿Apetecía ya venir al Caminito, disfrutarlo? Y ahí andaba yo buscando a ver si abrían las entradas y por fin. La gente ha seguido con interés la reapertura, pusimos las entradas a la venta la semana pasada, el viernes y hasta el día de hoy hemos vendido unas 3.500 entradas. Lo que sí hemos reorganizado todos los horarios, lo hemos estructurado todo para que los clientes verán accediendo en pequeños grupos de 20 personas para evitar así aglomeraciones y guardar la sustancia de seguridad y que todo el mundo pueda hacerlo de forma segura. El Caminito del Rey se ha adaptado a los tiempos, con limpieza reforzada y dispensadores de gel hidroalcohólico. Todo listo para recibir desde hoy unas visitas muy deseadas. Me haría falta los DNI, que los voy a coger. Muchísimas gracias. Vamos a introducir los DNI. De Torre del Mar. De Torre del Mar. Aquí de Málaga. La ha ido. Descubriendo también la provincia. Exactamente. Ya hacía falta un poco salir de la casa y disfrutar del campo, que es lo que ahora mismo corresponde. ¿Qué te comentan por aquí los turistas hoy? Que les gusta mucho el solecito, que parece que no están aquí en Álora, dice que parece otro mundo, vamos. Es verdad, parece mentira. Estamos además en una época en la que está todo tan verde que se sorprenderá. Sí, más aquí, en esta zona de Andalucía, vamos. Pues nada, ya lo que queda es que vengan muchas visitas aquí, que se quiten estas mesas, ¿no? Sí, que estemos a tope. La verdad es que el grupo era pequeño, se han mantenido muy bien las distancias, o sea, que hemos llevado todos muchas medidas de seguridad y está muy controlado y muy bien. Sí, lo recomendamos. Eso, lo que tienen ahora es una recompensa como esta, ¿no? Una terraza con unas pizzas y a refrescarse. Sí, estamos muy a gusto. La verdad es que es un sitio muy bonito, nos ha encantado. Y gracias a ellos, vuelven también a la vida los negocios de la zona. Qué bonita, Fernando. Sí, la verdad es que esta es una de las últimas que hemos reformado, aprovechando que hemos estado parados y demás, aprovechando para darle un cambio de lugar a las habitaciones. Y esta es de las dos que nos quedan disponibles para mañana, porque para mañana estamos teniendo muy buena ocupación, con todo el ánimo de la gente, con el tema del caminito y demás. Y esta es una de las que nos queda disponible para mañana. Qué bien, o sea, que de 26 habitaciones, ¿qué tenéis? Dos disponibles solamente. Dos disponibles para el fin de semana. Sí, la verdad es que sí. Ha tenido muy buena acogida la reapertura. Qué maravilla. Y para vosotros fenomenal, un balón de oxígeno también, ¿no? Para toda la gente de la zona. Totalmente, totalmente, porque en verdad ya nos hacía falta el empezar a ingresar un poco de dinero y demás, que también nos va haciendo falta. Lo que peor llevaba yo, por verlo yo personalmente, lo peor que llevaba era el aburrimiento. El no saber qué hacer, el no tener ese movimiento de gente para acá, para allá. Estamos muy contentos de que la gente está viniendo y tiene ganas de venir. El caminito vuelve a reinar como la gran atracción turística del corazón de la provincia de Málaga. Bonito lugar, ¿eh? Me consta. El caminito del rey con el pantano del chorro, Ardales, en fin, que es maravilloso.